Ha sido maravillosa poder ver y encontrarnos en todas las cosas positivas que tienen los avances Colombia y México en materia de tecnología, en materia de fortalecimiento institucional y sobre todo de trabajo en equipo entre las dos entidades. Estamos trabajando tan lejos, aparente, pero tan cerca en lo mismo y vamos a hacer un intercambio de experiencias que para nosotros va a ser muy útil. Absolutamente, muchas coincidencias. Insisto, creo que vamos en la misma ruta del uso de nuevas tecnologías para procesos de fiscalización y auditoría y creo que podemos retroalimentarnos, complementarnos de una manera muy importante y muy interesante. El control no solamente debe quedarse en el modo nacional, también hay unos temas que trascienden las naciones, trascienden las fronteras, temas transnacionales sobre los cuales la tecnología puede aportar mucho, sobre todo cuando se trabaja de manera conjunta. Todo el aporte técnico que tanto de un país como otro logremos trasladar para mejorar la capacidad instalada de nuestros funcionarios en materia de fortalecimiento de competencias, así como en la vigilancia y el control fiscal, va a ser exitoso. Porque es ver cómo otras contralorías o auditorías, en el caso de México, aplican la tecnología, hacen cruces de información. La tecnología es la herramienta para poder fortalecer aún más nuestras actividades.